Con mi vida quiero yo A ti agradecer Todo el amor que por mí Diste en la cruz al morir Mi corazón rendiré Mi vida te entregaré Mi adoración te daré A ti yo me postraré De tu agua quiero beber Y que sacie toda mi ser Que tu espíritu fluya en mí Yo quiero más y más de ti Con mi vida quiero yo A ti agradecer Todo el amor que por mí Diste en la cruz al morir Mi corazón rendiré Mi vida te entregaré Mi adoración te daré A ti yo me postraré De tu agua Quiero beber Y que sacie toda mi ser Que tu espíritu fluya en mí Yo quiero más y más de ti Yo quiero más y más de ti Yo quiero vivir para ti Yo quiero vivir para ti Yo quiero más y más